Cómo deshuesar una pechuga de pollo por Van Kams Luego de retirar la piel, comienza haciendo un corte en la mitad de la pechuga. Poco a poco vas separando la carne del hueso y repites la acción con la otra media pechuga, evitando así que gastes mucho tiempo en la cocina.